Música Ya está San, es un montón eso, eran dos o tres nomás Eso, eso, eso Basta, no, dámelo ¿Qué estás haciendo? No sé, es que es lo que... Música No, Paprien nooo Paprien nooo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué no sé calentar la papa? ¿Qué haces? ¿Qué haces no? Pero avisa donde? Bueno, a ver, dale Sentate y dame las patas Voy ¿Qué cosa se apagó? Nada, nada. ¿Me das? Ahí está. Y quiero que te pongas las crocs. Las crocs. Las crocos. Ya es otoño. Hace frío. Aguante. No, a mí no me gusta. Y no podés andar en pata, Nicolás. ¿Viste por qué yo soy la única que cocina? Porque yo soy la única que hace las cosas bien. No sé. ¿Por qué? Porque te amo. Pero alguien que ama que no lo mueran. Sí, yo necesito fagocitármelos. ¿Qué? Yo necesito fagocitármelos a ustedes. No, nunca. ¿Comerlos? No, mamá. No, no. Está muy bueno. Ay, Dios. Me gustan esta cosa. Me gustan el invierno. Me gustan esto del invierno. Primer guiso del invierno. La temporada. La temporada. Primer guiso de la temporada. Tadá. 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 Gracias.